Mariano de Jesús Euse Hoyos, sacerdote diosesano. Nació en Yarumal, Antioquia, en 1845. Murió en 1926 a los 81 años en Angostura, Antioquia. Creció en un ambiente campesino que le define su entrega incondicional a su ministerio sacerdotal en los pueblos del norte de Antioquia. Cariñosamente recordado, Padre Marianito. Fue beatificado por San Juan Pablo II en el año 2000.